Hola a todos, bienvenidos a Tele Santiago Noticias, información de primera mano para el departamento de Boyacá. Iniciamos con nuestro flash informativo, todas las noticias más importantes del mundo. Iniciamos con nuestra primera noticia, pues la Iglesia Católica celebra cada 21 de agosto el Día del Catequista. Y en nuestra Arquidiócesis de Tunja, felicitamos y agradecemos a cada uno de los ministros de la catequesis que deciden, con su vocación, hacer el anuncio del Evangelio. Cada 21 de agosto, la Iglesia celebra el Día de los Catequistas, y desde nuestra Arquidiócesis de Tunja, Monseñor Gabriel extiende una felicitación, estimulándolos y animándolos a continuar siendo verdaderos transmisores de la fe. Muy amados catequistas de la Arquidiócesis de Tunja, quiero enviarles un saludo de agradecimiento por su trabajo, un saludo de esperanza en medio de esta pandemia que estamos viviendo, un saludo de fortaleza para que sigan adelante, aprovechando los medios que tenemos hoy a nuestro alcance para seguir difundiendo el Evangelio de Cristo. Gracias por su esfuerzo, por su trabajo. Desde el servicio de la Catequesis de la Arquidiócesis de Tunja, también se resalta y agradece este ministerio tan especial, donde se edifica y congrega la Iglesia con el hermoso anuncio del Evangelio y la Eucaristía al Pueblo de Dios. Queridos catequistas, reciban mi fraterno saludo. Durante estos cinco meses de confinamiento, además de nuestra comunicación continua, los he tenido muy presentes en mi oración. Los felicito por continuar ejerciendo su ministerio catequético, estando en comunicación con los niños, con los jóvenes, con las familias, acompañándolos, animándolos en este proceso de formación cristiana y en el fortalecimiento de la fe. La Iglesia Católica, año a año, celebra esta fecha en conmemoración al Papa Pío X. Este Papa, que fue canonizado, tuvo actuación preponderante a favor de la catequesis e hizo posible, entre otras cosas, impartir los sacramentos a los niños. Es muy grato para mí, a nombre de la Conferencia Episcopal de Colombia y de manera muy especial, a nombre de la Comisión Episcopal para la Catequesis y la Pastoral Bíblica, en unión con el Departamento de Catequesis y Pastoral Bíblica, saludarlos en esta semana dedicada completamente a ustedes y al ministerio que ustedes realizan en la Iglesia por pura bondad de Dios y por bondad también de sus corazones. Monseñor Gabriel, al impartir su bendición, pidió que la Santísima Virgen, como primera catequista, sea quien guíe el camino de cada uno de estos servidores del Ministerio Catequético. ¡Feliz día, catequistas! A todos los catequistas, hombres y mujeres de nuestra arquidiócesis, en las distintas comunidades parroquiales, en los colegios, allí donde estén desempeñando esta labor, pido al Señor que los bendiga, los proteja y que la Santísima Virgen María y Santiago Apóstol intercedan por todos. A todos el Señor, entonces, los siga bendiciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la segunda noticia. Pues como estrategia para apoyar la educación en casa, la Alcaldía de Paipa ha visitado zonas urbanas y rurales del municipio, entregando artículos escolares que facilitarían el proceso informativo para algunos estudiantes con dificultades económicas. Con el propósito de contribuir a la formación de estudiantes con dificultades económicas, la Alcaldía de Paipa continúa con la entrega de kits escolares. Entendemos la educación como un complemento de varias de nuestras dependencias, por eso unamos esfuerzos de varias secretarías, dentro de las cuales estuvo la Secretaría de Agricultura, la Oficina de las Tecnologías de la Información, estuvo la gestora social, una donación del sector privado y, por supuesto, la red de bibliotecas y la oficina de educación. La idea es que empecemos a seguir potencializando la formación de nuestros niños, niñas y adolescentes desde los varios sectores, siempre identificando, por supuesto, la formación académica y de nuestras instituciones educativas como la primordial. Dentro del material entregado a los niños en zonas urbanas y rurales del municipio, se encuentran libros y cuentos entregados por la red municipal de bibliotecas, pupitres de los cuales 70 fueron donados por la empresa 1A Acabados de Bogotá, así como tarjetas SIM con datos y minutos entregados por la Secretaría TIC para facilitar la conectividad para investigación y entrega de tareas. Una estrategia para apoyar el estudio en casa en contingencia, donde entendemos que tenemos que adecuar los espacios para nuestros niños, facilitarles además herramientas no solo de la virtualidad respecto de sus clases, sino otro tipo de estrategias como la siembra de semillas, el uso de las tecnologías y, por supuesto, la lectura que siempre será primordial. En una primera entrega fueron visitados distintos barrios del municipio y veredas, entre ellas la vereda Fátima, Corinto y Tejar. Vamos a hacer una jornada de todo un sábado, en donde esperamos entregar casi que el 50% de la donación que tenemos y esperamos poder continuar durante los tres siguientes sábados terminando las entregas. Durante la primera jornada se tuvo la participación de la gestora social Diana Medrano, Adriana Castañeda, asesora de educación Julián Niño, secretaria de Agricultura, dependencia que aportó semillas para Huerta, y Brian Lara, director de la oficina de TICS. Vamos a unos pequeños mensajes de interés y ya volvemos con más información en Tele Santiago Noticias. Cordial saludo amables antividentes. Este próximo domingo 23 de agosto tendremos la celebración de la Eucaristía desde la parroquia San Laureano, aquí en la ciudad de Tunja. Próximo domingo 23 de agosto, 10 de la mañana, en el histórico Templo de San Laureano. Todos invitados a participar de la Eucaristía, siguiéndola a través de Tele Santiago. Señor los bendiga a todos y nos vemos en San Laureano el próximo domingo a las 10 de la mañana. Amamos nuestra tierra, lo que somos, y por nuestra gente estamos dispuestos a hacer lo que sea, los sacrificios más grandes, porque sabemos que con ellos está nuestra historia de luchas y victorias, y el futuro de nuestro pueblo. No podemos abrazarnos, no podemos estrechar nuestras manos, pero basta con saludarnos, quitarnos el sombrero, como nos enseñaron nuestros abuelos, para decirles que estamos para ellos, que haríamos cualquier cosa por su merced. Desde el mes de marzo, hemos escuchado todos los días cuán importante es protegernos para evitar el COVID-19, como debemos usar el tapabocas. Hemos cambiado también nuestras rutinas y hasta la forma de saludarnos, pero lo que no nos han dicho es que lo más importante es el bienestar y la tranquilidad de nuestras familias. Quedémonos en casa con la familia Tele Santiago. En estos tiempos de pandemia, tú no estás solo. Tu familia Tele Santiago te acompaña y ora por ti. Así que puedes dejar tus intenciones de oración a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Tele Santiago Tunja. También en nuestro Santi WhatsApp 315-820-2715. Somos Tele Santiago, la imagen del amor. Y en familia, oramos por ti. En Fátima, nuestra madre María le enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Sigamos su ejemplo. Y como familia Tele Santiago, pongamos en él nuestras intenciones de oración de lunes a viernes a las once y media de la mañana y a las cinco y media de la tarde. En Tele Santiago, oramos por ti. ¿Te perdiste de algún programa de Tele Santiago? ¡Tranquilo! Puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Tele Santiago Tunja y YouTube como Canal Tele Santiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Tele Santiago Tunja para dispositivos Android. En Tele Santiago, continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Y tú, ¿te animas a ser number one? Universidad Antonio Nariño. Vigilado en educación. Llevamos dos meses en esta emergencia, en el que nuestros héroes Veolia continúan con amor y dedicación por el bienestar de la comunidad. Nunca nos rendimos y continuaremos para ti y gracias a ti. Si puedes hacerlo, paga tu factura. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Amables Antividentes, el próximo lunes 24 de agosto celebramos aquí en la Arquidiócesis de Tunja un aniversario más de la aparición de Nuestra Señora la Virgen del Milagro. Los estamos invitando para compartir la Eucaristía desde el Santuario del Topo, aquí en Tunja, a través de Tele Santiago, lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana. Todos cordialmente invitados para que acompañemos a Nuestra Reina del Cielo, Nuestra Señora del Milagro. Gracias por seguir en sintonía. Continuamos con nuestra cuarta noticia. Pues durante los controles viales en la ruta que comunica a Tunja con Duitama, la policía del departamento de Boyacá logró la incautación de más de 4.000 gramos de marihuana prensada. Gracias a los operativos de control de la seccional de tránsito y transporte del departamento, se logró la captura de incautación de 4.497 gramos de marihuana. La seccional de tránsito en el departamento de Boyacá, producto de esos controles permanentes que se vienen adelantando por los principales corredores del departamento, logra interceptar un vehículo taxi en cuyo interior hallaron 4.497 gramos de marihuana prensada. La captura de incautación se realizó en horas de la noche sobre la vía Tunja-Duitama, a la altura del sector Los Lagos, jurisdicción del municipio de Paipa. Un vehículo de servicio público taxi que venía procedente de la ciudad de Bogotá e iba con destino a la ciudad de Duitama. Se logra la captura de esta persona, la inmovilización de este vehículo y la incautación de 4.497 gramos de marihuana prensada. Al momento de realizar el registro del vehículo, se encuentra una estufa de gas color negra, la cual en su interior tenía una caja de cartón con nueve paquetes envueltos en cinta aislante color café, que al ser verificados contenían la marihuana. Seguimos trabajando con el fin de cerrarle el paso y desarticular esas redes del microtráfico que pretenden ingresar estupefacientes al Departamento de Policía de Boyacá. Reconocemos el trabajo de nuestros hombres de tránsito que gracias a esa acuciosidad logran este importante resultado para el Departamento de Boyacá. La persona capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía de Duitama por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contenido que representaba 900 dosis de marihuana que tenían como destino la perla de Boyacá. Seguimos con la quinta noticia. Pues como familia de Santiago los invitamos a participar este fin de semana de dos celebraciones eucarísticas especiales. El domingo en honor a San Lebreano y San Bartolomé. Y el lunes 24 de agosto el homenaje a nuestra Virgen del Milagro. Cordial saludo amables antividentes. Este próximo domingo 23 de agosto tendremos la celebración de la Eucaristía desde la parroquia San Laureano aquí en la ciudad de Tunja. Próximo domingo 23 de agosto 10 de la mañana en el histórico templo de San Laureano. Todos invitados a participar de la Eucaristía siguiéndola a través de Tele Santiago. El Señor los bendiga a todos y nos vemos en San Laureano el próximo domingo a las 10 de la mañana. Amables antividentes, el próximo lunes 24 de agosto celebramos aquí en la Arquidiócesis de Tunja un aniversario más de la aparición de Nuestra Señora la Virgen del Milagro. Los estamos invitando para compartir la Eucaristía desde el Santuario del Topo aquí en Tunja a través de Tele Santiago lunes 24 de agosto a las 11 de la mañana. Todos cordialmente invitados para que acompañemos a Nuestra Reina del Cielo Nuestra Señora del Milagro. Finalizamos nuestro flash informativo con la sexta noticia, pues el Ministerio TIC abre la manifestación de interés para crear emisoras comerciales con el fin de generar nuevos contenidos de calidad para los colombianos y fortalecer este sector. Los interesados podrán enviar su propuesta hasta el próximo 17 de septiembre. Así es, amigas y amigos, nuevas oportunidades para nosotros, los amantes de la radio. Hoy quiero contarles a todos los colombianos que después de 11 años abrimos la manifestación de interés de las emisoras comerciales. Este proceso significa un gran avance para el sector y estará disponible para todas las regiones, cumpliendo con el compromiso de fortalecer las emisoras comerciales y generar nuevos contenidos de calidad para los colombianos. Y para eso invito a todos los interesados a participar con su manifestación de interés, indicando la banda en la cual estaría interesado, si es AM u FM, y el municipio donde va a prestar el servicio, esa nueva emisora comercial. Hasta el próximo 17 de septiembre de 2020, las personas interesadas podrán enviar sus manifestaciones de interés, ingresando a la página web del ministerio y llenando el formulario dispuesto para tal fin. Seguimos trabajando para hacer de Colombia una sola red, conectada e informada. No te pierdan esta gran oportunidad. Esta ha sido toda la información en Tele Santiago Noticias. Recuerde que se puede revivir nuestro contenido a través de todas nuestras plataformas digitales como Tele Santiago Tunja. A todos ustedes les deseamos un feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!